¡Hola! Nos encontramos en el distrito de Jesús María, porque el día de hoy tenemos una locura de amor que manda Ángela, todos sus hijos, para su linda mami. Así que, acompáñennos a hacer esta locura de amor cumpleañera. ¡Vamos! ¡Hola! Estoy buscando a la bella Luz Victoria. ¡Ay, perdón! Disculpen su plaza. ¡Luz Victoria! Permíteme saludarte. Soy el corazón de locuras de amor. Él es la producción. ¡Un beso para ti! ¡Feliz cumpleaños! ¡Qué guapa que está! ¡Un aplauso para ella, por favor! Luz Victoria, he subido cuatro pisos por ti. Quiero coronarte como la reina de hoy, porque esta locura de amor te la mandan las personas, los seres que más te aman. Te quieren, te cuidan, te engríen. Veo bastante creimiento en esta casa. Así que déjame coronarte. Eres la reina de la casa. ¡Bien! Pero como estamos festivos por su cumpleaños, voy a repartir mis globitos. Pues no podemos hacer el cumpleaños sin globitos. Ahí está. Un globito por aquí. Otro por allá. Otro por allá. A ver, pasen sus globitos. Sí, eso. Ahí está su globito. Está bueno. Ahí está por acá también. ¡Hola! ¡Tomen sus globitos! Se lo voy a dejar acá para que esté bien festiva. Le voy a hacer un gorro, es más, un gorro para ella. Para que esté bien festiva. Vamos a ver. Muy grato, mi vida. Ya está. Ya está festiva. ¡Ey! Muy bien. Ahora sí, mi querida lucecita, ¿cómo te dicen de cariño? ¡Luz! ¡Oh! Es la luz de la casa. Me imagino. Pues, le han mandado un mensaje súper especial. Así que te lo voy a leer de tus hijos, tu esposo. Dice así. ¡Uy! Con una canción de fondo. Te vio, por acá. 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 Dice así, ¿ah? Para la mejor mamá del mundo. Muchas felicidades de parte de tus hijas y tu esposo. Te damos las gracias por traernos al mundo y existir. Dios te bendiga siempre. Tus hijos y tu esposo. ¡Ay, qué lindo! Te aman con locura. Te han mandado una locura de amor. Que repetiré, subió cuatro pisos. ¿Cómo se siente? ¡Luz! ¡Dile a tu esposo! ¿Te encantan las locuras de amor? ¡Claro! Es una bonita sorpresa. ¡Qué lindo! Pero además de eso, voy a poner... Ay, por favor. Quédate encima. Ahí está. Tengo otro sorpreso más. Una locura más para mí. A ver, a ver, a ver. Porque tu esposo y tus hijas te quieren decir lo siguiente. Dice así. Cuando estoy contigo, no me importa nada. Solo tu sonrisa, solo tu sonrisa, solo tus palabras. Cuando estoy contigo, se llena mi vida de un mundo divino, lleno de alegría. Tú eres la mamí que yo esperaba, la que tanto había soñado, hasta que llegaste tú. Ellos le dan gracias a la vida, le dan gracias al amor por estar contigo. ¡Ay, qué lindo! Así son las locuras de amor. Pero, pero para que esta locura de amor quede inmortalizada en el tiempo de los cumpleaños, tenemos que tomarlas una foto. Así que, ¿qué te parece si nos ponemos? Yo creo que acá, no está ahí, está. Te pido, por favor, aquí te voy a acomodar tu color. Te reina por un día. ¡Luce! Santa Bárbara, bendita, para ti surge mi lira. Y con emoción se inspira a tu imagen bonita. ¡Que viva Chango! ¡Que viva Chango! ¡Que viva Chango!